Instituciones y el municipio destacan los resultados obtenidos en el primer punto limpio de la ciudad. A poco más de cumplirse tres meses de la apertura del primer punto limpio de la ciudad, autoridades comunales e integrantes de asociaciones civiles que forman parte del proyecto resaltaron los resultados obtenidos. Funcionando a pleno y recibiendo gran cantidad de material recuperable que los vecinos llevan hasta el predio ubicado en Maipú 1250, el punto limpio genera un importante impacto positivo en el cuidado del medio ambiente, enviando menos residuos al relleno sanitario y permitiendo que las instituciones aumenten considerablemente los elementos que luego comercializarán para recaudar fondos para financiar sus actividades. A partir de la firma de convenios con el gobierno comunal en esta primera etapa, están participando la Asociación Guías Argentinas de la Parroquia Santa Ana, el Centro Integral para Niños Excepcionales, Ciane, la Fundación del Hospital de Niños, la Fundación Equidad a través del Grupo Sabia Serrana de la Cámara Empresaria y el Taller Protegido Tandil. En el punto limpio se reciben residuos domésticos como pilas, aceite de cocina usado, papel, cartón, envases plásticos, vidrio de producción doméstica, latas, monitores, CPU y terminales, residuos voluminosos como muebles, puertas, ventanas, cristal y escombros en pequeñas cantidades. El Intendente Lungui mostró su satisfacción por los resultados obtenidos en estos primeros meses, algo con lo que coinciden los integrantes de las instituciones que forman parte. Este es un proyecto en el que trabajamos desde hace mucho tiempo y que busca promover las buenas prácticas ciudadanas respecto a la gestión de los residuos sólidos urbanos y la verdad que nos alegra ver cómo los vecinos se acercan a diario y aceptan esta iniciativa. Además, es muy importante el hecho de realizarlo junto a diferentes instituciones de la ciudad que obtienen un beneficio de eso, recaudando fondos para desarrollar sus actividades, aseguró el jefe comunal. La estación Centro fue el primer paso de un proceso más amplio que anunció a principios de este año el Ejecutivo local. Se espera que en los próximos meses comience a funcionar una segunda estación en la avenida Lungui y antes de fin de año una tercera al norte de la ruta 226.